Ahora tiene la palabra el senador Schiavoni. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, me preocupa un clima de división, un clima antiempresario que se vino instalando a medida que el debate, tanto en los medios como en la Cámara de Diputados, y también parcialmente acá en nuestra Cámara, este proyecto se fue tratando. No vamos a solucionar ni encontrar las posibilidades de salir adelante con este clima de divisiones, claramente no contribuye. Está claro que acá subyace un fundamento, una matriz en este proyecto, que tiene que ver con un diagnóstico que los problemas de la Argentina son problemas de distribución de riqueza más que de generación de riqueza. Está claro, y estamos totalmente de acuerdo, que el que más tiene, tiene que pagar más. Cualquier sistema impositivo, progresivo, se estructura de esta manera. Pero lo que no está bien, no nos parece bien, es que se castigue a quien puede ayudar a la recuperación del país en este momento. Hoy, sin ir más lejos, esta mañana, hablaba con un productor de la provincia de la senadora preopinante, que me decía que se endeudó con el banco, con los bancos, para comprar tractores y cosechadoras. Y ese monto, que en realidad lo debe, no es de él, es del banco en su gran mayoría, se le computa como base imponible para tributar el impuesto. Y va a tener que liquidar otros activos, productivos también, para poder hacer frente al pago de este impuesto. Es decir, saca bienes del circuito productivo. ¿Cuál es el mecanismo para financiar esta, como dije, esta concepción? A través de una mayor carga impositiva. La presión impositiva en la Argentina, desde el 83 a la fecha, se más que triplicó. Pasamos del 11% que teníamos en 1983, a más del 30% que tenemos, o alrededor del 30% que tenemos en la actualidad. El Frente de Todos, sin ir más lejos, y eso ya se dijo en este recinto, en esta sesión, incrementó y creó, entre que incrementó y creó, 14 tributos en este primer año de gestión. Y ya son 165 los tributos, como también se dijo, que existen en el país, entre provinciales, nacionales y municipales. Claramente, esta distorsión de la carga impositiva, en nada beneficia al desarrollo de la economía. Esta es la manera de financiar también un gasto público que crece, década tras década, año tras año. En el año 2004, fíjense este dato, el gasto público era del 17% del Producto Bruto, y ahora está alrededor del 40%. Como también lo dijo el Senador Lusto, claramente los bienes públicos, producto de esa acción del Estado, son altamente deficientes, y esto, lamentablemente, tampoco está originado en este gobierno, sino es algo que se vienen encontrando administraciones tras administraciones en nuestro país. Como dije, se parte de la premisa equivocada de que nuestro problema está vinculado a la distribución. Y la verdad que nuestro problema está vinculado a la creación de riqueza, a la producción, a la necesidad de incrementar la producción. Tenemos una torta que se achica cada vez más. Nuestra economía es igual que hace 45 años, y 20, la mitad de estos años, fueron años recesivos, donde se aumentó la exclusión, donde se aumentó la pobreza, donde se aumentó la marginalidad. El gasto público creció y la exclusión también creció paradójicamente, o trágicamente, en realidad. La única alternativa para crecer y para agrandar la torta y tener la posibilidad de que entre todos tengamos un mejor futuro, es invirtiendo. La única manera de crecer en economía es a través de la inversión. En los periodos de reactivación, también nos dedicamos a subsidiar el consumo en lugar de alimentar, de incrementar la inversión. Debimos priorizar aquellos rubros que nos hubieran permitido integrar nuestra economía, diversificarla, dotarla de capacidad exportadora, con mayor innovación. Miren, les quiero recordar lo que pasó, las mejores condiciones seguramente que tuvo la Argentina en las últimas décadas, fue a la salida de la convertibilidad. Esa salida abrupta, sin embargo, sinceró los precios relativos de la economía y además había un contexto internacional altamente favorable para el desarrollo de la economía. Teníamos términos de intercambio muy favorables. Nunca, como en ese momento, la soja, que era nuestro principal commodity, valió tanto. Nunca hubo tanta disposición de capital en el mundo para invertir y a tasas realmente muy bajas. Sin embargo, nos dedicamos a subsidiar el consumo. Recuerdo que en ese momento, con lo que nosotros pagábamos una garrafa de gas emisiones, equivalía a tres, lo que pagábamos nosotros en un mes, eran tres meses que se pagaba de gas o de luz acá en la zona central del país. Y otro tanto ocurría con el transporte público, donde en las provincias se pagaba muchísimo más que en el AMBA. Este año, la inversión, según consultoras privadas, va a caer por debajo del 10% del Producto Bruto. Claro, también es cierto, con la pandemia mediante. Pero hace décadas que la inversión viene siendo insuficiente para reponer la dotación de capital y para incrementarla y así tener, alimentar el círculo virtuoso del crecimiento. La pandemia nos afectó a todos, a todos los sectores. Claramente afectó a algunos sectores más que a otros. El asalariado de una PyME sufrió menos que el cuentapropista que por meses no pudo salir a ganarse la vida. Y encima, como estaba fuera del radar del Estado, tampoco, porque era una economía informal, tampoco pudo ser beneficiario de los programas de emergencia. El asalariado de una gran empresa estaba mejor que el de una PyME, porque la gran empresa tenía más espaldas para aguantar la emergencia. Y mucho más privilegiados somos los asalariados del sector público. Por eso, en esa inteligencia, expresó también el senador Bullrich, presentamos un proyecto para grabar en la emergencia los sueldos más altos de la administración pública. Y es claro, está claro que también el que más tiene, el que más capacidad contributiva tiene, tiene que ayudar en esta emergencia más que los otros sectores. Por eso, nosotros suscribimos, y acá quiero agradecer la generosidad del senador Basualdo que nos permitió a todos los integrantes de nuestro bloque compartir con él la autoría del proyecto, compartimos el criterio de que ese sector tenía que hacer lo que mejor podía hacer, que era invertir en la producción, poner en marcha la rueda de la producción y de la generación de trabajo. Esa era lo que mejor podía hacer para contribuir en la emergencia. De la otra manera, lo que va a pasar si este proyecto se aprueba, es lo que yo les comentaba al principio que me decía un productor agropecuario de la provincia de Santa Fe, y ese ejemplo lo podemos multiplicar seguramente a lo largo y a lo ancho del país. El proyecto tiene, además, severas inconsistencias desde el punto de vista legal y constitucional. Va en contra del principio alberdiano de grabar la renta sin afectar al capital. Es claramente confiscatorio, con tasas que en algunos supuestos superan el 7,5%. Viola el principio de igualdad, ya que discrimina en la localización de los bienes y también se aplica retroactivamente para aquellos que dieron de baja la residencia fiscal. Hay suficiente jurisprudencia de la Suprema Corte que en contra de esta concepción. Por eso, también, la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio se pronunciaron en el mismo sentido en que va el proyecto del senador Basualdo, que lamentablemente ni siquiera tuvo comienzo de tratamiento en las comisiones respectivas. La verdad que hubiera sido una manera de un aporte que hubiera enriquecido este esfuerzo que todos, todos estamos de acuerdo que debemos hacer solidariamente el conjunto de los argentinos. La única manera de aspirar al desarrollo que todos queremos, una economía integrada, como dije, diversificada, con innovación tecnológica, con incorporación de valor, es a través de la inversión. Y para ello tenemos que diagramar un sistema impositivo que la aliente, no que la desaliente. Y también tenemos que generar el clima, el clima de seguridad jurídica, el clima de negocios, que nos haga amigable de ese capital que viene a invertir, que viene a arriesgar y que viene a generar fuentes de trabajo. Ese debería ser el objetivo de la política económica. Por eso, nosotros vamos a votar, nuestro bloque va a votar en contra de este proyecto, vamos a rechazar este proyecto por las consideraciones que expuse. Muchas gracias, señora Presidenta.